Hola muy buenas a todos, ¿cómo van gente? Bienvenidos nuevamente a 7 Days to Die Gente, seguimos en nuestra base, a ver, a ver Van a ver una cosa, que es que es día 16, ok? Último capítulo fue día de horda, día 14 Pasamos las noches y se hizo el día 15 Y el día 15 no lo traje en vídeo, ¿por qué? Porque el día 15 me lo dediqué gente 100% a hacerle calzo a lo que ustedes me decían Y me puse a farmear, ok? Si ustedes ven en el mapa, me encontré un par de puntos donde había hierro Y creo que acá es, déjeme, pólvora de nitrato o algo así Me puse a minar ahí un montón y saqué un montón de hierro y esos materiales Juntando mucha arcilla a gente también para las adoquines, ok? Para mejorar la base y eso, lo que me estuvieron dejando ustedes en los comentarios Y un montón de gente me dejó varias cosas Una es que la próxima horda, vamos a ese día Es muy difícil, que no vamos a poder sobrevivir a hacer una instalación cualquiera Sino que tenemos que hacer nuestra estructura Que es algo que vamos a hacer más adelante, no en este capítulo ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Déjenme contarles Primero, en ese día 15 no solamente me puse a farmear por todos lados Sino también me fui al trader Porque se acuerdan que quisiera comprar la bici en un momento Y al otro día cuando fui al vídeo no estaba Bueno, descubrí, ustedes seguramente ya lo sepan Que el trader reinicia el stock Y cuando ustedes van al inventario de él Tienen arriba qué día se va a reiniciar El tema es que ayer fui a ver eso si era verdad o no Y efectivamente era verdad Y se reiniciaba día 16, ok? O sea, hoy, hoy se reinicia Como tenía algunas cosas que me interesaba el trader, gente Lo que decía hacer fue comprarlas y mostrárselas ahora Miren lo que adquiri Primero lo que adquiri es esto, ya se van a dar cuenta ahí El casco de minero, ok? El casco de minero lo pagué bastante barato Creo que me salió 640 o algo así Y lo que pagué caro es Miren, miren esta belleza Miren, miren, miren lo que tenemos acá Miren, el bate de béisbol, gente Que por lo que ustedes me dijeron Entiendo que es tipo lo mejor que hay En lo que son garrotes, ok? Es lo más alto Esto incluso saca Miren, miren esto 36 Y el garrote que teníamos antes de hierro nosotros Se los voy a mostrar acá Lo guardé por acá Como para compararlo Lo guardé o lo desguacé A ver, acá está Esperen, me equivoqué Tiene que ir acá Acá está, miren esto 23 Y este, miren, más 13, ok? Miren cómo mejora absolutamente todo Así que lo compré Es nivel 4 Le puse el mod Lo compré bastante caro Si se están pensando en eso, gente Sí, lo pagué mucho Lo pagué creo que 3.900 Y tenía otra opción más Que muchos seguramente Me van a decir que era mejor Pero yo quería el bate de béisbol Que tenía la escopeta recortada La de doble cañón Nivel 5, gente Ok? Nivel 5 Por 3.600 Más barata Pero yo quería el bate Me decidí por el bate Lo compré ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo? Déjame contarles antes que nada Que estoy súper contento con mi luz, eh? Quiero hacer un par de cosas Quiero ir primero Quiero ir primero Pasar por Cracaboot de nuevo Que está por acá Más o menos entiendo yo Por acá A ver si se reinició el spawn de cosas Y tenemos más recetas También quiero ir a este airdrop Que marcamos acá Que está súper lejos Este que está acá Pero como estamos en bici Ok? Quiero ir a verlo A ver si pudiera juntarlo Y pasar Si es posible Por acá Está la ciudad Y está Working Steve Donde están las herramientas Que ustedes me dijeron que vaya también Así que eso es un poco Lo que quiero hacer en este capítulo Un capítulo de recorrer muchos kilómetros No tengo mucha comida como siempre Me estoy llorando lo que tengo Me voy a llevar un poco más de comida Porque algo malo va a pasar acá Me voy a llevar toda la comida Que tengo en realidad Ordené esto acá One champ Perfecto Esto Pásalo por acá Bien Fíjense que me construí también La ballesta de hierro Que la habíamos encontrado Me construí un par de De saetas Como para empezar a usarla Igual la probé y no me gustó tanto Me gustó mucho más el arco Pero bueno Por eso me llevo flechas también Por si cambio de opinión Es muy lenta en cargarla Ah Pensé que pasaba algo Es muy lenta en cargar Ok? La ballesta Lo que quiero probar también Es obviamente el bate de veigo Vamos a ir primero Al trader A ver Que es lo que cambió Lo que tiene nuevo para ofrecernos Si tiene algo interesante Vamos a tener que juntar Las monedas para comprarlo Porque creo que me quedaron Mil o mil y algo Así que nos va a tocarse Un par de misiones Vamos rápidamente para aquel lado Pasamos por el trader Lo que me acordé gente Es que el trader todavía no abrió Ok? Así que Creo que a ver 6 y 5 Así que vamos a aprovechar Vamos a ir primero a crackabook Y después vamos a seguir camino A working stiff Entiendo yo Por último vamos a ir al airdrop Y a la vuelta Vamos a ir al trader Total Lo que el renueve ahora Le va a durar un par de días Con lo cual si no llegamos Tampoco nos molesta mucho Así que vamos a empezar por eso gente Me voy a ir hasta crackabook Está por acá derecho Ya todos se acuerdan Este camino lo hicimos 10 millones de veces A ver si se renovó el stock Yo me fijé en mis videos anteriores El server está configurado Que se renueve cada 10 días Ok? Me fijé en el video Que fuimos a crackabook Y fuimos el día 6 Me parece O sea que debería ser hoy Vamos a ver Ya hay un zombie ahí Vamos a frenar Guarda No te mates con la bici Y vamos a empezar con esto Lo que no me traje Que podría haberme traído Es un arma Para defenderme No me traje un arma de fuego Que no se ha estado mal Venimos para acá Porque sé que vas a venir después Déjame Ver cómo funciona esto Bien, bien, bien Empezamos de un golpe Empezamos de un golpe Gente, bien Es que saca Asquerosamente mucho esto También se reponen los zombies Cuando se repone el loot O si hay uno Vení, salí Vamos a empezar con una de estas Bien Y ahora hasta que carga Son 3 y así que Ah, pero esperen, esperen, esperen Es instakill parece también Venga señora Bien Viene uno que No es instakill Pero dos golpes solos Viene uno más allá Una más ahí Que viene Vengan de uno por este lado Que es todo más fácil A ver si puedo aprender A usar la ballesta Bueno, no es el momento Bien Pero Esto es mejor Está bien para acá Es bueno el bate Les digo Tenían razón El bate es muy bueno Gente Fue una buena inversión Pensé que había estado Como 3 mil y pico al pedo Pero Vale la pena Tantería vacía Si habrá Yo creo que No se repuso el loot A ver Nada Nada No gente Creo que no se repuso Estamos haciendo Todo el quilombo también A vivir por haber Ok gente Si, todo vacío Todo vacío Nos vamos Seguimos nuestro rumbo Nada más que hacer por acá Vení bicicleta Y seguimos A ver Walking Steel Debería estar Todo derecho Para este lado Por algún lugar de acá Cerca de la ciudad Que la ciudad Nos va a tocar en otro video Así que vamos a seguir El rumbo por aquel lado Esa es mi bici Que se está golpeando Contra así Ok Está un poco complicado No, no, no está No está bien el asfalto Gente No está en las últimas condiciones Nos está complicando Uy ¿Será eso? No creo No, falta Vamos a pasar De acá también A ver Espera que quiero ver Vamos a lootear un poquito Me dijeron que Que lootea full todo Todos me dijeron lo mismo Wanchan Tenés que lootear todo Todo sale de loot Yo les hago caso Gente Para allá No te confundas Lo que le cuesta es subir No llega Miren, miren, miren Vamos Wanchan Fuerza 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 Ahí está Lo que le costó Allá veo Allá veo un ciervo Dame esto Y el ciervo aquel ¿Me diste carne podrida? Sí, me diste carne podrida El ciervo aquel Por ahí me sirve Para hacerme Estofado de carne Espera Vos no vengas ahora Porque si dejo la bici acá Por ahí se me cae Hasta el infinito Ven acá Bajá No te tropieces Y ahí viene Venga señora Eso Insta kill Gente, nuestro bate La fucking locura Ah, esperen Esquiva la bici Wanchan Putea Bien Vamos a ver gente Hay que tener cuidado Con todo esto A ver que tiene el auto Contacto Para hacer balas Ningún Nido por acá No Seguimos Ok, creo que es ahí Ah, espera Ahí está el Voy a bajar de acá Voy a agarrar esto Bueno Voy a bajar Voy a agarrar esto Les dije Ahí, perfecto Y voy a seguir Porque creo que ese es el ciervo Ese es Working Steve Creo Ahí hay un cartel Por lo menos Cargar la ballesta Ahí hay un zombie No entiendo Para dónde se fue Sí, Working Steve Estamos ahí Gente, llegamos Llegamos Zombie por acá Zombie por ahí Y Bien Nos poniste a kill Le arraste Wanchan Arraste de nuevo ¿Por qué le estoy agarrando Tanto, gente? ¿Por qué le agarró tanto? No me digan que es porque soy manco Porque Le estaba pegando Lo que tiene bueno es eso La ballesta Le pueden pegar desde 10 kilómetros Más o menos Te vas a parar Más o menos ahí Vení de nuevo Y tampoco están tanto las aetas Es lo mismo que la flecha Murió Pero Lleva Una piedra Ah, no Esas mierdas Ese me va a terminar Me la va a terminar dando ¿Por dónde puedo ir? Que no me vea Vamos a terminar esto Hay un jabalí Esos molestos Voy a ver si me puedo poner Arriba del auto Esto va a estar mal, gente Yo lo sé Ok Quédate ahí Eso, eso, eso Bien El bate nos ayudó Uf Y ahora farmeatelo todo Wanchan Que este tenga un montón de carne Que no venga nadie Vamos a farmearlo acá En paz Perfecto Perfecto A ver Madera No tenés nada Ok Lo que voy a hacer es cargar esto Porque siempre nos lleva Una infinidad de tiempo Nada más farmeable por acá ¿No? Ok Me voy a poner la pala En lugar de la bici Y seguimos A ver Sí, levántense Eso, eso, eso Entonces ahora Vengan de a uno No se emocionen tanto Están en primero Señora Pero si lo había cargado Lo había cargado Gente ¿Quién me dice eso? Odio Cuando le pego Y el juego me dice Eso Que le erré Jau En la cabeza Con ustedes no puedo Ok Voy a tener que venir de a uno Tengo problemitas de comida Tengo problemas de comida Ok Con miedo ¡Epa! Esperen, esperen, esperen Que son varios Son varios Vamos a empezar Para tirar esos un poco Pero Ok Ven que les decía Que esto es Malísimo O sea, tarda muchísimo En cargar Y guanchan encima Erra Chao Ok, 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 ok Necesito cargar Estamina Bien Estás muerto Vamos con este Cargá guanchan Que ese gordo No me gusta nada Encima ando lento Cuando cargo, eh En serio En serio Que le erré Ustedes lo vieron, eh Ahí va Mete otra Ahí va Y mete un poco de bat 7.50 Muerto, muerto, muerto Una flecha Desaparecieron el resto Para agarrar las flechas Ah, puedo recuperar las flechas También Qué boludo, eh No me di cuenta Ok, esperen Me abrieron paso Eso es lo bueno Vamos a Ver qué hay por acá Y vamos a entrar A ver, carne podrida Y o basura Recoger, recoger Todo Papel No me sirve de nada Chao A ver, permiso Voy a entrar Por donde me abrieron Si les parece bien A ver, a ver, a ver Bien ¿Qué era eso? ¿Miel? Cerveza Ni hablar de comida, ¿no? Ok Working stiff intacto Botella de ácido Y los bloques de madera Que me super sirven Podría ponerlos incluso Acá en este momento Por cualquier emergencia Bien Clavos Los clavos entiendo que sirven Para hacer unos cofres De un mod Que me interesan Que son como si fuese en bloques Pero pueden guardar cosas Ok Pico de hierro Ok Tengo pero Lo voy a vender este En realidad lo voy a desgazar Porque ya tengo Así de una, gente Así de una También me dijeron Que todas las casas O lugares Tenían como un loot Escondido Así que vamos a prestar Atención bien a todo Acá Pero Por ejemplo Acá A ver Nada, ok Receta 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 del bidón Receta del bidón Receta del bidón de gas Excelente Gente Eso No puede no ser importante Ok Podemos construir gasolina Una fucking locura Una llave inglesa Nunca está de más Supporting stiff tools ¿Qué tenés acá? Partes de armadura Cero Y Polímero Más plumas Bien Ya te revisé Sí Ok Nada más por acá Bien Esa Bien Pensé que me iba a pegar Si me llegaba a pegar La anterior Sí que era una locura Opa Porque estaba a través De la puerta Sin resistencia Vamos A ver ¿Qué hay acá? Tata Llave Más dos Llave inglesa Dos Bien 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 Gente Ok Nada Todo lo que sean los tarros de agua Me los llevo ahora Porque con los que desperdicié Tubería Más clavos Y los clavos me sirven Porque saben que lo quiero hacer Así que tener clavos ¿Cuántos? Junté Diez Son los necesarios para hacer Nada más acá, ¿no? No hay nada más Ok No parece tampoco Que haya un segundo piso Me falta la parte de acá atrás Déjeme ver por las dudas Esto Cargá Lo guanchan Me cuesta Con la ruedita ¿Se dan cuenta? Miro para abajo Y aprieto el número Porque me está costando Entender Cuando es para adelante Y cuando es para atrás Ok Bloqueado Toma eso Toma eso Van a tratar de romper eso Así que tenemos tiempo No le puedo dar con el coso acá, ¿no? Sí, le puedo dar Le puedo dar Le puedo dar Tomá Salí de la puerta No le pegues a mi puerta Muerto Pa, 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 pa Para, te voy a dar con este Tengo sed Bienvenido Ahí de una Tomate esto Vancha mientras Alguien está golpeando En algún lado Y me pone nervioso No sé a ver dónde Vamos a romper esto Porque Me va a pasar Que en cuanto Esté farmeando algo Me la van a venir a dar A ver Busca Vancha En el golpeador Ok Está ahí afuera El golpeador A ver Plata Bienvenida Siempre bienvenida Papel no me interesa Dentro que tenemos acá Y vos Te tengo que ayudar, ¿no? Si no, no voy a tener nunca más Ah, es puerta de madera Ok No, saqué Uf Gente, no había cargado todavía eso Cargalo ahora, One-chan No Y ahora dale con esto Dale otra más Uf Sangrando, vamos Es muy lento Es muy lenta la ballesta, gente Prefiero el arco Porque lo que hago yo En realidad es retenerlos No, no Yo sé que no los mato Porque no les pego nada Pero los puedo tumbar Hola Que no hayan ahí acá Ah, se puede ir al techo Esperen, se puede ir al techo ¿Recogí todo o lo dejé ahí? A ver Lo dejé ahí, ok A ver acá Aceite Estoy viendo como muchas Vamos a hacer Vamos a hacer flechas ¿Dónde están? 15 Así me desaparecen Y no me molestan más Vamos a empezar Vamos a primero Limpiarlas todas Ahí va Y después la vamos a ir abriendo A ver que tengo Es que ya estoy súper pesado Y ni siquiera lo Ahí va A ver Buen chan que hay acá Filtro aire para coche Y estructura de barras Ah, esto es para hacerlo Con cemento Entiendo yo, ¿no? Filtro aire para coche El yunque Vamos, gente Esto lo necesitamos Para hacer acero Interruptor nivel 3 Ok, voy a coger todo El yunque es súper importante Vamos a tener que empezar A tirar mierdas Les digo Por ahora es súper productivo En el techo hay alguien Estoy escuchando cosas En el techo La herramienta de cableado Dámela No, ¿qué en el techo? Está acá Están acá ¿Se murió? Ok Pala de acero La mía es nivel Ah, pero esta es pala de acero Esperen Esto es pala de acero Vení acá Modificar Sacarle el modeste Elegí esta Modificar Ponerle este mod Bien Y esta Desguaz Espera Ahí Bien Y esta la desguazamos Porque esto Perfecto Desguazar Pala de acero Nivel 2 Nada mal Más clavos Me parece perfecto Otro mazo de hierro Y 2 kits De reparación Ok Mazo de hierro Tengo muchísimos Los podría Despedazar Listo Lo podría haber vendido Pero el trader Me da nada Prefiero el hierro Y nos vamos a ir arriba No, no ¿Qué es esto? ¿Qué era eso gente? Loco de mierda Por eso Ven te encontré Un arma de fuego Te voy a farmear Pero no traje arma de fuego Y Miren lo que pasó Ok El contenedor Estaba vacío Necesito juntar Esta mina Ah Sos vos Ok Bien One Chan Bien 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 Con la Ballesta Siempre lista Bien Morite Vendaje Ya estoy sangrando Dame la saeta Bien ¿Y ahora qué? Le tengo que tirar el tiro Con sigilo Ahí Bien Y no murió Pero no importa Porque ahora sí va a morir Camina derecha Camina derecha Camina derecha Esa Bien gente Bien 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 Cargaste Cargaste Perfecto Desagachate Recupera la saeta Una mochila Partes de armadura de acero Nada que valga la pena Hora de irnos de acá Bastante productivo fue el loot De Working Steve Les digo No te rompas las piernas Ganchas cuando saltes Trata de hacerlo Tipo acá En la escalera esta Bien Perfecto Nos vamos de nuevo A ver ahora Déjenme ver una cosa Tengo que ir hacia abajo Tendría que ir Para el otro lado De aquel puente O sea Para allá Entiendo yo Para allá sale un camino Que nos va a llevar A la airdrop Es el momento De decirle adiós A Working Steve Nos sirvió bastante Es que Realmente nos sirvió esto Contamos de todo Un montón de cosas El shunke El shunke Súper importante Gente para mí Súper importante El shunke Algo que hubiésemos No hubiése gustado Haber hecho mucho antes La verdad Para poder hacer hierro Digo acero Y por acá Voy al airdrop Casi que voy al airdrop Por acá Vamos a empezar a encarar De última nos vamos Con la bici No te mates Vi, vi, vi El nido, vi el nido Bien Esperen Esperen Si yo acá pongo Almacenamiento ¿No? Y meto por ejemplo Yo que sé Los bloques estos Espera, deja la plata Ok Y yo ahora La sac, la agarro Ah, dice que tiene que estar El contenedor vacío Ok Vamos a meter algunas cosas En el contenedor Gente, entonces Vamos a aprovechar esto Tapa de cristal Esto, esto Y una cosa más Metete el pegamento Ok Listo Llena la bici Para otro lado One chance Tiene que ir para allá Vamos Vamos, vamos, vamos Camino Al airdrop No me parece que sea un lugar Seguro al que estoy yendo Y cae otro Cae otro Cae otro Ahora lo vamos a marcar No te caes con la bici en este momento Que es Crucial Que no más cagada Eso Carga esto Esperen Ahí hay agua mineral Creo Me está diciendo que tengo mucho calor Bien Agarra esto Bien Primeros auxilios Y nada Bien Agarra la bici Y tómatela de acá Busca ropa O refugiate ¿En dónde? Pasa que está la airdrop Vamos a ver si puedo llegar Agarrarlo y salir Ah, y zombies estos Que están quemados No sé qué tan buena idea es esta, eh No sé qué tan buena idea es esta No Ese Uitre De mierda Uf Vendate, Wanchan Me había olvidado los uitres Les digo que me parece Que No va a ser tan buena Estoy tan cerca, gente Una mochila Una mochila Esperá Fíjate esa mochila Rápido Albevera Y seguí Pero Uitres de mierda Gente Viene un bambi Lo cual No puede ser peligroso Bajo ni un concepto El que tengo marcado Es este Y que viene el puto Uitre Y que viene el puto Uitre Bájate, Wanchan Ahí A la mierda Acá está la hidro Acá está la hidro Necesito Ok, ok, ok Quédate acá Toma algo Y me tropiezo Me tropiezo con la bici Mientras que estoy tomando algo Gente, increíble esto, eh Aquel me la van a ir a dar a mí Esperen un segundo Déjenme ver si puedo venir por acá Así, con toda la paz del mundo Ahí está Hasta que nadie te vea Bien, nada Un matraz Analgésicos Nada importante Y a la carretera Gente, volvemos a base Me está poniendo nervioso Esto de estar con calor Necesito un poncho Algo Eso no sé qué es En realidad ¿Qué es esto que está acá? Espera Este Eliminalo Y acá Guarda un punto de regreso Y ponele Algo Ver Ok Es como una instalación de radio Media rara Capaz que esté interesante ir Vení, One-chan Date de acá ¿Me alcanzás? Si me voy así Vos Voy 3 Si me alcanzás Así que ¿Dónde estás? Vení Vení para acá Esa Ahí va Para allá Dale, One-chan Y para ¿Qué lado? Uf En la paz del bosque En la paz del bosque Ese lobo Ese auto lo voy a lutear Si el lobo no me está siguiendo Vamos a lutear este auto A ver A ver, a ver Es que voy súper pesado Pero vamos con buenas cosas Vamos pesados Pero con buenas cosas Filtro aire Y lata vacía de nuevo Ok Mira, la embajada va sola Mírenla, mírenla Eso está bueno Eso es justo Ok Eso es justo, gente No es que los desarrolladores Se cagan en todo Por lo menos nos dan algo ahí bueno ¿Podré lutear esta casa que está acá? Ya que estoy ¿Será muy peligrosa? No sé qué Me parece que esto Epa Ojo, eh Ojo que ese loot estuvo bien Bien Alguien me escuchó Primero voy a lutear las partes Que puedo huir rápido Agujas de hilo Agujas de hilo Este número trata sobre la fabricación de gabardinas de cuero Que no solo son muy vapas Además te mantienen fresco Ok Prendelo Receta de semilla de maíz Vamos Vamos Vamos, vamos Misión Todo esto sirve Creo que están abajo los zombies Después a esto Creo que están abajo Esperando que yo me caiga de acá Definitivamente Tener cuidado donde pisamos No La silla Yo sé que sirven las sillas Pero no me las des Ok Voy súper pesado Ok Recoger todo Tiene sed Ok Cárate esto Boncha No entiendo Donde están Bueno En realidad Si entiendo Están abajo O abajo O en el techo Como un entrepiso Ahí eh Ahora voy a subir al techo Ahora vamos al techo Ahí mire mire Está bajando Y bajo uno Ok Vamos Receta De antibióticos Herbales Si me caigo acá Ok Tengo que deshacerme de cosas Gente Sete de la arcilla El saco de dormir por ahora Recoge todo esto Es como un doble piso Esto en realidad Que hay eh Esta es la parte Donde se pone todo peligroso Me parece A ver Intacto Nada Ok Ok Es que todo eso lo quiero Es que todo eso lo quiero Y que hago ahora gente Le hago todo el latón Y a ver El kit de costura Bueno vamos a empezar Por este lado Es que de nuevo estamos con eso Pero yo el pegamento tenía Está para valle No Esto tírate Bien Acá El kit de costura Me super sirve Que no se puede creer No se puede creer No no se puede crear Gente No se puede crear Lomo No me interesa por ahora ¿Lo puedo desguazar? No Ok Sácalo Bien Vamos del otro Bueno aparentemente gente No hay nada eh O sea Tampoco veo ningún Loot secreto Como todos me dicen Esta es nuestra bici Acá estábamos antes No estamos niña gente Bien Estamos bien Luteado Luteado Me aprendí un montón de Tengo la receta De los antibióticos florales O vegetales Algo así Eso me super interesó A ver Listo gente Camino A la base de nuevo A menos que esta mochila Tenga algo A ver A ver A ver A ver Semilla de mora De nuevo Pero que tiro Que tiro Hay algo que puedas compartir De acá A ver Si pegamento Zombie se quedó ya Boludeando Dame la semilla de mora Que me sirve Vamos a volver Vamos a ver gente Quiero ver que tiene el trader Para darme Le voy a dar un par de cosas Segura Mente El silencio es porque Vi un bambi Ah bueno Cuando piensan Que tienen el tiro justo El tipo se le ocurre cargar Gente Definitivamente Dígame que murió Dígame que murió Pobre bambi gente Miren el tiro que le pusimos Ahí está De super Lejos No de lejos Vení bambi Uff A farmearlo gente A farmearlo con ganas Lo va a ganar La zombie esa Ya la vi Perfecto A buscar la bici Que quedó lejos Gente Que terrible tiro Que pusimos Por dios Estamos bien con los arcos Creo que tiene que haberle subido Arco O arquería Más que Al melee gente Acá Y no te Tropieces A ver A ver si vendo alguna Que otra cosa No sé si me conviene Vender igual cosas Hay algunas que pienso Que Por ahí las llaves inglesas Y eso Pero capaz que después Si se torna útil Miren lo lento que subo Necesito hacerme los mods Del bolsillo Un par más de esos mods Que no recuerdo Que se necesitaba Pero ya veremos después Por tu inventario Esto le decía Ven El día 19 Hace reposición Ahora hizo Torreta de basura Torreta de basura Esto gente lo quiero 400 Bueno calidad 1 Pero antes que nada Esta la vamos a comprar Ahora voy a venir 400 nada más Tengo 400 encima Una pieza para la motocicleta Esto es para pensar Gente Díganme Compro esto 6.000 Tendría que hacer Un par de Lamentablemente Tendría que hacer Un par de misiones Para comprar la torreta Esa Definitivamente No quiero que pase No quiero que se nos pase Vamos para allá Deja esto Agarra Tengo Ah plata Tenía Tenía para venderle Los dólares Gente Tenía todo En la En la bici Pequeño detalle A ver si A ver que si llega A saltar ahí arriba Ahora Estoy con los problemitas De que estoy Super pesado Bien Lo primero que voy a hacer Es agarrar esto Recetas Huevos con tocino Que jamás hice Y cocinalos Porque necesito eso Y después agarra Tengo más huevos acá A ver Tengo tres huevos más Vamos a hacer dos huevos Con tocino más Recetas Huevos con tocino Dos más Bien Y el esquema De la semilla De maíz Así que Puedo A ver Yo en teoría Puedo hacer esto Recetas Semilla Ok No se tengo una Bien gente Tenemos la semilla Súper importante Porque eso es lo que vamos A cultivar Ok Eso es lo que vamos A cultivar nosotros En nuestro huerto ¿Dónde está? Ahí está Semilla de maíz Tengo una sola Necesito un par de maíces más Pero tenemos la Ojo que si tengo la receta No sé si me conviene aprenderme El living of the land O living of the land El siguiente nivel Necesitaría la receta De la semilla De patatas Y estaría Súper perfecto Desactiva esto Por ahora Perfecto Venía que agonchan Y dejar Los huevos con tocino La carne podrida Todo lo que es comida Vamos a hablar un poco rápido Gente A ver El plomo lo puedo poner acá Como para que vaya Si Se vaya haciendo algo Poner el plomo ahí Actívalo Y tendría que tener hierro También Junque Junque Súper importante Dejar el junque ahí Primeros auxilios Viene para este lado Subir rápido por acá Agonchan Bien Hola señor No me eche Quiero comprarle algo Nada más Quiero comprarle esto Comprar Uf Bien Eso quería Eso quería Igual toca hacerle munición No A ver Munición de torreta basura Ah es con hierro Olvídense Es un chiste gente Esto es con hierro Menos mal que no lo cocinamos todo Menos mal que no lo cocinamos todo A ver Vamos a sacar esto Receta Munición de torreta 200 No Hacete 100 para tener Fabricar Y a ver Cómo funciona esto Yo Uy Me rompito las piernas Ok Saca esto para acá La torreta acá Yo la Ah Con click Esperen Esperen O sea Con click derecho La puedo poner Ahí disparo Con click derecho Ahí está Ah Tiene Miren Un láser Ok Esta es la que dispara automáticamente a los zombies Es que es buenísimo El tema es Eh Cuánto carga esto A ver 63 65 Es el máximo Ok Tiene 65 tiros Lo hará desbloqueado Henry Ford Bien ahí 65 tiros Tiene gente Y tenemos que Eh Recargarla Esto es para Incluso para lootear Llevarla Esto es bueno Llevarla encima Y En cualquier lado Bajarla Y hacer Ojo eh Y hacer que empiece a disparar los zombies Estamos bien Estamos bastante bien gente Creo que estuvo bastante interesante También la inversión esta Del bate Déjenme los comentarios Capaz que la escopeta recortada Era mejor todavía Pero Llevaba Ese tipo de cosas Nosotros acá no necesitamos Así que gente Hasta acá vamos a dejar con este video A ver Hicimos un montón de cosas Looteamos muchísimo Próximos capítulos Entiendo que me quiero ir a lootear El pueblo que está cerca A ver que pasa Y empezar a pensar Una estructura anti hordas Ok Hay dos cosas que quiero hacer Estructura anti hordas Y el huerto Ok El huerto es lo que quiero hacer yo Y la estructura anti hordas Es algo que ustedes me recomendaron Me dijeron que la tercera horda No se viene tan fácil Pero ahora que tengo la torreta esta Estoy un poco más confiado Porque me puede ayudar Y tengo que empezar a pensar En algo En algo para hacer Si Efo me estuvo comentando Un par de cosas De como hacer Me mandó un video de más No quisiera copiarlo Idénticamente a lo que Él me mandó Ok Incluso me habían dicho también Que podía abrir acá Y poner barras de madera Eso también Lo vamos a hacer en algún momento Como para ver hacia afuera Ok Tener unos garrotes de madera Eso me lo dijo Queruba Pero bueno gente Hasta acá vamos a ver con este video Espero te haya gustado Si fue así Dejame un like De modo apoyo a la serie De apoyo al canal Si no te gustó Deja un dislike Pero dejame en los comentarios Por qué no te gustó Así lo mejoro Mi próximo video Suscribete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos en el próximo video No food or water Maybe seven days Until I die The bombs are falling There was fire burning In the sky Now the dead are risen And I don't know why Help me Oh great spirit In the sky